El Procurso de Tenerife ¿Qué tal? ¿Qué vai? ¿Qué tal? 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 Saludando a tu belleza en tu reino celestial Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Saludando a tu belleza en tu reino celestial Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Saludando a nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No no es caer en tu atención Líbranos y guárdanos todo mal, amén Dios de Santa María, llévenme de gracia el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el truco de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, robas Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Amor en un principio de siempre por los hijos de los siglos santos, amén María, Madre de gracias y madre del Señor de la vida y la muerte amparo en nuestra Señora Señor de la salud, un año más aquí bendito a tus pies Le damos las gracias por esta peregrinación que llegó sana y salva a tus plantas ¡Viva el Señor de la salud! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la salud! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor de la salud! ¡Viva! Un aplauso al señor de la salud. Nos hacen cabal para llevar a cabo esta peregrinación ante sus plantas. Gracias hermanitos. Y para las próximas peregrinaciones, ya saben, están invitados. Ahí les pasamos los datos. La próxima que se viene es ahí, pero ahí les pasamos la información para que nos sigan acompañando en nuestras peregrinaciones. Gracias.